Tulum Exactamente no va a pasar nada La gente cree La gente cree que Se va a acabar Creo que es una mentira El mundo ya pasó Nada raro encontrar personas Que compran bunkers Que están preparándose Para ese día Entonces lo que va a pasar en sus vidas realmente Es eso Ellos están buscando que el mundo se acabe Pero el único mundo Que se va a acabar es el de ellos Eso mismo dijeron cuando llegaba El 2000 Eso mismo dijeron cuando llegaba el 1000 Se va a acabar Bueno no para todos Todos los pensamientos Que han estado Circulando por la red Son precisamente los del New World Order Nuevo orden mundial Así que nosotros Estamos tomando un atajo Para lo que se supone que no se debe hacer Este lugar es la única manera que puedas entrar clandestinamente Por la parte de la playa Entonces tú te vienes por la playa Y si te vienes por acá Miren 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 Tenta basura eh Tienes que seguir caminando Tienes que seguir caminando Por las piedras Hasta que llegues a la parte de la playa de Turú Que es la idea Entonces para la otra Ya saben como hacerla Muchas gracias Y entonces Un saludo a la cámara No hagan esto en casa Háganlo tal cual Paguen Porque el pagar es una ayuda Para el patrimonio de la humanidad Y de la cultura Entonces cuesta 57 pesos Y los domingos Son gratis Como el día de hoy Que entramos gratuitamente A este lugar tan mágico Que se llama Tulum Paraíso mágico Las únicas pirámides Que están pegadas al mar Aquí fue donde los españoles Conocieron primera vez México En el primer viaje Ellos no se pararon Tan solo observaron Que había gente Y se fueron corriendo Y se fueron corriendo Por todo el litoral Hasta Veracruz Y regresaron posteriormente A lo que hoy conocemos Como Cuba En el segundo viaje Fue cuando ya se quedaron Y posteriormente Todos conocemos La historia De los aztecas Los llamados Que son mexicas Entonces Aquí es la entrada Secreta Que la acaban de conocer El día de hoy Buenas tardes No, aquí son los mayas Ah, no Que después Una caravana De españoles Se fue Por todo el litoral Hasta Lo que decía ahí En el letrero De la pirámide principal Sí Por abajo Ah, bueno Ahí voy Y esta es la pirámide principal Que fue la que recorrimos Es aquella que está allá Y esto es el escudo Hasta luego Y nos vemos En la próxima visita Corridos turísticos Con la cámara De Víctor Liberito Hasta luego Una vez que les tomamos A unos A unos A unos No, que nos bajan Y que me dicen A ver Pásame la cámara Pásame la cámara Pásame la cámara ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!